... ... ... ... ... ... ... Es absolutamente ocioso que nadie presente a Noam Chomsky aquí ni en ningún otro lugar del mundo y por tanto no lo haré simplemente quiero aprovechar para decirle que estamos encantados que es uno de los grandes honores que han sido dispensados a esta facultad y a esta universidad el tenerle aquí hoy y que deseamos que pudiera volver muy a menudo a estar con nosotros con más tiempo que hoy voy a describir simplemente el procedimiento que vamos a seguir en esta charla con el fin de sacar el máximo rendimiento posible al tiempo lo que he hecho ha sido recoger todas las preguntas que han venido de distintos sectores de la comunidad universitaria traducirlas traducirlas al inglés para que el profesor Chomsky pueda utilizando un sistema de números responder directamente aquí y únicamente lo que haremos será traducir las respuestas del profesor Chomsky y posibles y posibles pequeños intercambios que puedan producirse a raíz de ellas tengo que rogar a todos los que van a presentar las preguntas que se atengan al criterio de máxima brevedad a la hora de hacerlas es decir que eviten las explicaciones previas a las preguntas porque el profesor Chomsky las conoce han sido han sido traducidas previamente para él las explicaciones que los preguntantes tenían que hacer han sido traducidas por tanto podemos ir directamente a las cuestiones y simplemente rogar a todo el mundo que se atenga la mayor previa gracias muchas gracias Profesor Chomsky si te gustan si te gustan dos apólogos por una cosa no tengo mucho de voz así no sé si no se puede escuchar me segundo las preguntas son tan diversas y tan larga que requiere al menos un seminario para lidar con ellos y voy a ser capaz de hacer un paro de comentarios en comento lo que es malo para los preguntantes y para el contenido de las preguntas pero las circunstancias no tienen alternativas necesito traducir esto no simplemente bueno me imagino que la mayoría de la gente le ha entendido que pide perdón no sé si tengo que levantar también pide perdón por los problemas de voz que tiene y que yo comparto con lo cual creo que es el doble perdón en este caso y también dice que lo único que siente es que por falta de tiempo lo que debería ser un seminario completo debido al carácter importante y al mismo tiempo profundo de las cuestiones que se han planteado va a tener que ser mucho más breve de lo que él quisiera la primera pregunta que se le ha planteado al profesor Chomsky se refiere a que si le es posible muy brevemente trate de identificar los las grandes tensiones conceptuales que existen en el campo de la lingüística hoy y que motivan las discrepancias entre diversas escuelas de primera línea a nivel internacional de la lingüística 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 ¿Puedo? En general científicas son parciales y que la única teoría que se podría decir que es general en ese sentido serían las matemáticas. Hay certain assumptions about restrictiveness in the technical sense, and there are certain demands about formalization. And these are of no interest to people working in principles and parameters approaches, because the parsing assumptions are false, the restrictiveness concerns are meaningless for formal reasons, and the question of formalization is largely irrelevant. No one formalizes biology, even mathematics wasn't formalized until a fairly recent period, and the reasons are well understood. Formalization requires making arbitrary assumptions in areas where you don't understand anything, and that's just a waste of time. El profesor Chomsky responde esencialmente que el problema es que los objetivos de las distintas teorías científicas son muy diferentes. En el caso de, por ejemplo, la GPSG de Casta, el problema es que ha sido una teoría pensada especialmente para atender a problemas de análisis, de parsing, y de implementación computacional. Y por tanto hay que tomar decisiones sobre la formalización, que son arbitrarias, y que en el campo de la teoría de los principios y los parámetros, pues realmente no interesan a nadie, ni al lugar a tomarlas, porque no se sabe lo suficiente sobre la cuestión como para tomarlas. These theories differ in what they are. So, for example, GPSG and LFG are in part descriptive notational frameworks within which descriptions can be presented. And again, that's not a particular interest for people elsewhere. It doesn't matter much what notation you present your descriptions in. The question is what your principles, what explanatory principles you have. Sorry. En lo que hace a GPSG y LFG, por ejemplo, se trata de teorías que son, en gran medida, variantes notacionales, es decir, puros metalinguajes para codificar información. Lo importante son los principios que se utilizan de carácter explicativo y otras cuestiones son relevantes. Now, insofar as the theories are commensurable, that is, they're dealing with the same questions, you compare them by the usual methods of any rational inquiry. So, for example, all of these theories are transformational grammars. And the reason is you can't avoid having a transformational grammar because it's just a fact about language that items are interpreted in positions and expressions in which they don't appear. They're displaced from the positions in which they're interpreted. So, the only question is how various approaches will deal with this phenomenon. And you ask how the various approaches deal with the phenomena that fall under the general categories of subjacency and the extended, the empty category principle, and the relations between overt and empty operators, the WH in situ, as in, say, Chinese and Japanese, or WH moved, as in, say, Spanish. And there's a whole range of, a huge range of phenomena that fall under these categories and a thousand others I could mention. And one asks how well they're explained in various approaches. That's the only kind of comparison that can be made. The comparison of this type of theory is made by the normals, but with the restriction of that there are unos hechos objetivos, referents, for example, to the presence of movements, of displaced people, and of the phenomena that appear there, that obligan a todas ellas a codificarlos de algún modo. So, what varies are the codifications of those hechos. Sorprendentemente, el profesor Chomsky señala que todas son teorías transformacionales. Todas son teorías transformacionales en la medida en que tienen que atender a ese tipo de fenómenos. El profesor Chomsky va a responder a la pregunta número 2 presentada por Gemma Piñera. Gemma Piñera. ¿Qué tradiciones podemos observar en la gramática generativa que superan otras concepciones lingüísticas anteriores? Well, there are two major earlier schools. There's traditional grammar, which has thousands, actually several thousand years of tradition. And then there's structural grammar. And generative grammar is different from each. It's very much like traditional grammar in its concerns. The concerns of traditional grammar were to deal with, well, to quote, it's to deal with what I sometimes call Humboldt's problem. That is, the fact that, which was long known, that normal linguistic usage involves novel expressions, which are instantly understood by every speaker of the language. Nevertheless, the brain is finite, so you have to, as Humboldt put it, we have to account for the infinite use of finite means. And both traditional grammar and modern grammar are concerned with that problem. They differ in that until the 20th century, no one knew how to capture this concept precisely. So traditional grammars can only give hints and suggestions that an intelligent reader can use because of their own linguistic competence to understand a lot about the language. And generative grammar tries to make explicit the tacit knowledge to which traditional grammar appeals. Well, he said, as previous schools, well, as previous schools, well, as previous schools, the grammar traditional grammar and the grammar structural grammar. Of them both, he said that the grammar generative grammar has much more relation, in the sense of the same way, with the grammar traditional grammar, since both are dealing with what normally is called the problem of Humboldt, that is, the fact that the speaker has to make an infinite use of finite means. What he said is that the fundamental difference between them is that, while the grammar traditional simply brought a series of suggestions about how this problem could be resolved, the grammar generative grammar tries to give a explicit version of the problem, therefore, formalized. The grammar traditional was not aware of the fact that it was only a collection of hints. It wasn't until the 20th century that it became possible to understand the distinction, so, in fact, there, the concern of generative grammar is exactly what traditional grammar took for granted, namely the intelligence of the person. The grammar traditional didn't try to explain it, it just assumed that generative grammar tries to explain it. Precisamente lo que la gramática generativa trata de explicar es lo que la gramática tradicional desde el principio asumió, pero no se preocupó de darle una explicación, que es la inteligencia del hablante. As for structural grammar, that was a departure from the tradition which simply very sharply narrowed the concerns. It was not concerned with the traditional problems of how you can understand sentences and so on. It was simply concerned with the question of how you arrange sounds and grammatical forms and so on, and that's just not a very interesting question, so it's simply been pretty much abandoned. There are many structuralists, too. Yeah, I know. Bueno, dice que con respecto a la gramática estructural, que sin embargo no se preocupó de estos problemas que podríamos decir tradicionales, sino simplemente de cómo se organizan los elementos lingüísticos, es decir, los fonemas, los morfemas, etc., y que para él eso es una cuestión sin importancia. Now, there are some results from structural grammar which are carried over into the continuation of traditional grammar that goes on in generative grammar, so such as, say, phonological features, but it's pretty marginal. I mean, you sort of teach them in half an hour or something. Sí, que hay ciertos resultados de la gramática estructural que efectivamente hay que tener en cuenta, pero como pueden ser, por ejemplo, los rasgos fonológicos, pero que de todas formas es algo que puede ser aprendido, enseñado en prácticamente media hora, por lo tanto, tampoco tiene demasiada importancia. El profesor Chocci va a responder ahora a la pregunta presentada por Sandra Redondas López. ¿Sandra Redondas López? Bueno, si uno está interesado en Humboldt's problem, el problema tradicional, es decir, el problema de entender y crear nuevas expresiones, es decir, que, como yo digo, es decir, va a pasar hundreds de años, actualmente a pre-classical India 2,500 años atrás, si uno es interesado en ese problema y uno no es contento de simplemente assume el conocimiento de la lectura, pero, rather, uno quiere explicar la capacidad de hacer esto, si uno es interesado en ese problema, porque eso es lo que es. Si uno no está interesado en ese problema, no lea la lectura generativa. Se dice que, bueno, desde el momento en que se está interesado en solucionar el problema de Humboldt al que había aludido antes y no se quiere uno conformar con simplemente asumir que hay una inteligencia detrás, sino explorar y explicar esa inteligencia, no se tiene más remedio que hacer gramática generativa. La pregunta número 4 es la presentada por el doctor Velarde, profesor de lógica. Doctor Velarde. La pregunta del doctor Velarde se puede formular así, considerando los desarrollos recientes en inteligencia artificial y en otras tecnologías relacionadas en países como el Japón, ¿no interpreta usted que el hecho de que esos sistemas no se sirvan de su tipo de gramática generativa puede ser una refutación? Well, I don't believe that there are any developments, either extraordinary or trivial. There's just very low-level engineering, and my advice to the people who are doing it would be to disregard almost any theory. I mean, if a person is making shovels, they don't have to pay any attention to physics. And, in fact, until the 19th century, even more sophisticated engineers paid virtually no attention to science because it just didn't tell them anything. Brute-force solutions sufficed for, you know, applied problems. And these problems are at such a low level that sophisticated understanding is almost of no interest. It's an interesting fact about the humanities as distinct from the sciences that people think that it's necessary to define what a subject is about. So, for example, in the sciences, nobody cares whether a biologist says he's a chemist or a biologist. There's no answer to the question of whether organic chemistry deals as part of biology or chemistry. The reason is that the disciplines are just academic conveniences. They're for the benefit of administrators in the central office. And people work on the topics that are interesting. A particular biologist may be working on problems, may be using quantum theory and mechanics and mathematics. And the same is true here. I mean, you're interested in certain problems like, say, this one. or more importantly, even what's sometimes called Plato's problem. And it does indeed go back to Plato. And that is how the capacities to use language develop in the person. If you're interested in these problems, you use anything that's relevant. If something from cellular biology proves relevant, well, you'll use that. So the academic disciplines have no ontological status. They don't pick out a piece of nature. There are problems and you use anything that will be relevant to them. And how you identify yourself is more or less a matter of convenience for administrators. has no further significance. Dice que la pregunta que se planteó es una pregunta típica de las humanidades y que, sin embargo, no se suele desarrollar de esa manera en las ciencias en el sentido de que a ningún científico le preocupa dónde estaría encasillado, por decir de alguna manera, si, por ejemplo, como biólogo o como químico. Y esto es debido a que verdaderamente estos encasillamientos son fundamentalmente convenciones académicas que sirven, bueno, pues, según decía él, literalmente para simplificar cuestiones administrativas y poco más. Lo importante es qué problemas son los fundamentales a tratar y no exactamente dónde tendrían que encasillar cada uno de esos problemas. En el caso del lenguaje vuelve a remitirse a la importancia de tratar lo que antes denominamos el problema de Humboldt y también lo que tradicionalmente se denomina el problema de Platón, es decir, cómo se puede adquirir la posibilidad de aprender diferentes lenguas. La pregunta número 6 ha sido presentada también por el profesor Velarde. ¿Profesor Velarde? Es 7. Sorry. 7. Bien, leo la pregunta del profesor Velarde. Siendo usted una de las personas que más ha contribuido al desarrollo de la ciencia cognitiva en sus primeras etapas, ¿qué piensa del estado actual de ese campo? ¿Es probable que la lingüística vaya a ser absorbida por ese marasmo que es la ciencia cognitiva? ¿Es la ciencia cognitiva el equivalente moderno de las Máthesis Universales? ¿O la realización actual del ideal de ciencia unificada? Bueno, la ciencia cognitiva tiene dos aspectos Uno es los estudios empíricos. Entonces, si alguien estudia es el estilo de la ciencia del sistema o la lenguaje o la reasoning y ahí los estudios son muy buenos como son. No hay muy unificación entre ellas solo como no hay unificación entre el estudio del sistema y el visual del sistema de la ciencia de la ciencia tienen sus propiedades y son limitados conexiones pero probablemente va a fallar a nivel de la ciencia y no hay otra parte de la segunda parte de la ciencia que es la inteligencia y la filosofía del mind y la discusión sobre la naturaleza de la disciplina y en mi opinión, la mayoría de la discusión es completamente en la ronda es desarrollado en la base de lo que se llama la modelo de la mente que es, en principio, no biológico y basado en criterios de performance como el test de Turing y todo eso, en mi opinión, es una desgracia de las ciencias y debería simplemente ser abandonado creo que son errores conceptuales Hay dos niveles en los que el profesor Chomsky responde a esta cuestión por un lado, los estudios relacionados con los sistemas de visión y todo lo que se entiende por aplicación de inteligencia artificial, etc. es fácil que confluyan eventualmente en el nivel de la biología celular pero hay un segundo nivel en que se plantean cuestiones de tipo filosófico de filosofía de la ciencia en el que el profesor Chomsky cree que el enfoque que se toma normalmente en ciencia cognitiva pues es completamente ajeno a los intereses de la propia ciencia y que simplemente no debería hacerse ese tipo de reflexión la pregunta número ocho ha sido presentada por Ana Rascón Ana Rascón Viste desde la perspectiva actual ¿Cuáles han sido en su opinión sus mayores errores conceptuales? Bueno, en un subjetivo que cualquier propósito que se haga hoy va probablemente ser refutado mañana o al menos que esperan que eso porque eso significa que que significa que se hagan un progreso hacia mejor entender pero los propósitos que se haga hoy en cualquier área no son realmente errores son los mejores no son los resultados no son los resultados así que el Profoto no es un error el tomma la teoría de los planetas no es un error lo que es era pero la forma la forma de llegar a los problemas en la base de lo que era lo que era es lo que es es lo que es de los modernos que es el cuando Niels Bohr creó una certaina teoría de los atos fue correcto pero no es un mistake fue superseded por la teoría de la teoría y eso va a ser superseded por algo más y eso es un tipo de taken for granted en los científicos el pre-scientific character de thinking outside the natural sciences leads one to be concerned over the constant changes that take place in living subjects but one has to get over that if you're teaching today what you taught 10 years ago you probably ought to retire bueno dice que normalmente una ciencia que está viva lo normal es que exista una serie de propuestas que en su momento pueden ser o no refutadas y el hecho de que una propuesta sea refutada no se puede considerar no se debe considerar como un error ni como un fracaso se puede decir que en su momento esa propuesta sirvió para dar cuenta de un fenómeno con lo que en ese momento se sabía de ese fenómeno que luego puede ser superado pero que en ese momento sirvió para ello y por lo tanto es válida básicamente era eso creo sí la última efectivamente que al final dijo que de hecho si alguien está enseñando en estos momentos lo mismo que enseñaba hace 10 años se puede considerar que esa persona está retirada en el sentido la pregunta número 9 fue presentada por un estudiante anónimo de filosofía inglesa por tanto la leeremos está de acuerdo con la expresión revolución chomskiana y si lo está ¿qué aspectos de su trabajo considera usted más revolucionarios? Bueno el concepto de revolución científica viene de Tom Kuhn que es en realidad un amigo de mi viejo y nos desagradamos un poco sobre eso no creo que haya habido muchas revoluciones científicas quiero decir la revolución de Newton fue una revolución la revolución de teoría fue una revolución realmente dieron diferentes formas de pensar pero la mayoría de los cambios en science son small modifications y no creo que hay ninguna revolución en el campo de la estudia de la lengua es en mucho too primitivo a stage hay nuevas formas de entender old problemas en el 20 de la century se convirtió posible considero estos para que estos problemas into el domín de la investigación y desde entonces hay muchos de los cambios de cambios pero no diría ninguna de ellas una revolución bueno la pregunta perdón antes de contestar la pregunta quiero hacer también una observación que no es que sea un estudiante anónimo es un estudiante que tiene nombre lo que ocurre es que es un estudiante mío y no les mandé dar el nombre concretamente me dieron la pregunta pero no nombre bien la respuesta es simplemente que él no cree no cree en el sentido ese de revolución en el sentido en que se le pregunta dice que el término de revolución científica fue acuñado por Kun que precisamente es un amigo suyo y que él en eso no está de acuerdo hubo ciertas revoluciones científicas pero en el caso de la lengua es simplemente nuevas formas de estudiar fenómenos que ya se podían vamos viejos problemas en general pero no considera que puedan llegar a tener el estatus de revolución en ningún caso la pregunta número 10 fue presentada por el doctor Fernández de Castro doctor Fernández de Castro pregunta sobre el racionalismo de Paul Roya Daniel si si pregunta el doctor Fernández de Castro si el racionalismo de la escuela de Paul Roya es todavía un ingrediente activo de su teorización de la teorización del profesor Chomsky actualmente Well, in fact largely because of the intellectual insularity you know the intellectual narrowness of the structuralist tradition when I was a student nothing was known about Partesian rationalism or the tradition of universal grammar which was quite rich so in the early stages of my own work there was no influence at all In the later stages there's also in a sense no influence it's just that by learning about these things one can place the work that is going on in a much broader and deeper intellectual tradition which was wrestling with the same questions In fact even pre-Descartes one of the major Spanish philosophers Juan Huarte was dealing with the same questions and it's now possible to explain the kinds of problems that bothered him in terms that make more sense within the framework of modern science and that enriches our understanding of tradition of the intellectual tradition and it places current studies in a framework of much broader interests and concerns but there's virtually no implications for actual theorizing Bien, bueno en principio niega ninguna influencia de este de ese tipo de corrientes tanto en sus primeros pasos como en la actualidad lo único que sí es cierto que conocerlas puede servir para colocar el conocimiento o para situar lo que se está sabiendo en estos momentos en un contexto bastante más amplio Bueno the origins generative grammar itself so let's say like 1950 sort of had returned to traditional concerns which were unknown at the time but it had a traditional flavor in that respect secondly the mechanisms the technical mechanisms also had a kind of a traditional flair to them there were rules for particular languages and particular constructions it was different in that there were actual rules instead of just Hindley and abandoned the notion of grammatical construction entirely so that was a much sharper break with 2,000 years of tradition the minimalist approach which is really just in progress is again a very sharp departure it very sharply reduces the descriptive apparatus available and hence tries to explain the entire typological differentiation of language and the details of particular languages on the basis of extremely general principles of computation and the ways they interact now that approach carries an enormous burden empirical burden you have to explain a huge variety of facts with very few devices available and if that can be achieved it will be quite a profound result but it's just at the moment speculation you have to establish three cortes cronológicos the first etapa of the grammar generative hacia los 50 dice que tenía un corte bastante tradicional tanto en el tipo de problemas que se remitía como los mecanismos que utilizaba para dar solución a esos problemas de hecho se utilizaban reglas particulares sobre construcciones etc ya digo mucho más mucho muy en la línea de las del tipo de mecanismos de gramática tradicional con la diferencia de que se hacían reglas concretas no puramente sugerencias el primer cambio drástico en la teoría tuvo lugar en los 80 con el modelo dos principios y dos parámetros puesto que se reduce el componente de reglas y se utilizan ya mecanismos mucho más generales como son los principios y dice que ahora en la teoría minimalista esta nueva teoría que en estos momentos todavía está en progreso el cambio ha sido de nuevo bastante drástico en el sentido de que aún se está generalizando mucho más y que los mecanismos que se proponen son mucho más generales para dar cuenta no sólo de un análisis concreto de una lengua concreta sino de las diferencias entre todas las lenguas naturales es decir que a base de unos principios muy generales se intenta cubrir un amplio espectro la pregunta número 12 fue presentada por el profesor Guillermo Lorenzo la pregunta es la siguiente se refiere a que en los escritos muy recientes del profesor Chomsky intenta dar cuenta de los hechos lingüísticos mediante dos componentes un léxico y un componente computacional muy restringidos y generales y una serie de principios entre ellos principios de economía que no son en maneras obvias específicos del lenguaje y por tanto pregunta el profesor Lorenzo si eso significa un un paso en la dirección de enfoques distintos de los hasta ahora cultivados en gramática generativa y más tradicionales informe el problema es que hay referencia a general información processing procedures y no such procedures are known no 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 analogos en Y nadie ha sugerido lo que son, desde que quizás Hume y sus propósitos estaban mal. El problema es que la pregunta presupone que en efecto existen unos mecanismos de procesamiento de información de carácter general, de los que se habla mucho, pero que nadie ha podido identificar. Y las propuestas tradicionales, como por ejemplo las de Hume, pues eran erróneas y no se ha vuelto a hablar más de la cuestión. Por tanto, el asunto no tiene verdaderamente fundamento. La pregunta número 13 es una pregunta presentada por mí también sobre el futuro de la facultad de lenguaje y que debo resumir muy rápidamente porque es un poco larga. Tiene tres puntos. Uno, ¿en qué áreas de la gramática todavía seguimos obteniendo casos realmente coercitivos de pobreza del estímulo que en su opinión hacen inevitable recurrir a la hipótesis innatista? Se dan una serie de ejemplos. Dependencia de la estructura, interpretación de categorías vacías, etc. Segunda parte de la pregunta, ¿qué principios computacionales permanecen dentro de la facultad de lenguaje una vez que muchos de los módulos o principios pertenecientes a los módulos de la teoría GB han sido atribuidos a los interfaces, a los sistemas periféricos que rondan con el lenguaje en el modelo de mente del hablante? Y en tercer lugar, la pregunta clave es, en este caso, si esos principios que aún quedan como parte del mecanismo computacional de la facultad de lenguaje son lo suficientemente específicos como para justificar la propia hipótesis de la existencia de un órgano como ese separado. El fundamento es que algunas de las nociones elementales en que se basan los principios son nociones tan generales como, por ejemplo, aparece junto con, requiere, precede inmediatamente a, contiene o es una proyección de, que son nociones que serían en principio extrapolables a otros dominos. Bueno, esto es relacionado a la pregunta anterior. Hay un punto relativamente incontroversial. La facultad de lenguaje es un sistema del cerebro que es relacionado a otros sistemas apparently a dos puntos. Hay una conexión a lo que se llama el articulatorio perceptual sistema. Hay instrucciones as a cómo este facultad, que crea representaciones de expresiones, proporciona instrucciones para decirles a cómo decir y interpretar lo que se escucha. Es conectado a lo que se llama lo que se llama un sistema de conceptual que permite instrucciones sobre cómo usar la lenguaje para expresar tus pensamientos. Now, the question is, ¿cuáles son otros niveles de representación internamente? La current theories claim that there aren't, that that's all there is, just the conceptually necessary ones. Internal to this, there's a lot of computational apparatus which seems to be completely unique to the language faculty. Furthermore, the conditions at the interface, though they're imposed by the other systems, are also unique to language as far as we know. So the idea that the properties of language are basically expressed in the genes would be even more strongly established than before if this general picture is correct. Yes, well, dice que, desde luego no niega que exista una facultad de lenguaje, dice que como sistema, está relacionado con otros sistemas, tales como el sistema articulatorio perceptual y el sistema conceptual, es decir, que conecta directamente con el uso concreto que hacemos de la lengua para transmitir nuestras ideas. cree que no hay más niveles y que, desde luego, los aparatos conceptuales internos a la gramática, a la facultad de lenguaje, son propios e únicos de esa facultad de lenguaje, de la misma manera que lo son las interfaces, como decíamos antes, hacia los otros dos sistemas. Por lo cual, la idea de que hay algo genético, en este sentido, propio al ser humano en la facultad de lenguaje todavía cobra más fuerza, cree en este nuevo, bueno, approach de la teoría minimalista. La pregunta número 14 se refiere al principio de dependencia de la estructura, como uno de los principios característicos de funcionamiento del lenguaje, y se le pregunta al profesor Solti si es posible que ese principio, aparentemente determinado por criterios biológicos, podría tener una explicación de otro orden, sería arguible que pudiera ser explicado funcionalmente en términos de, por ejemplo, el siguiente tipo de razonamiento. En principio, las lenguas necesitan recurrir a sistemas de denominación que permitan construir denominaciones complejas, puesto que no hay suficientes piezas léxicas elementales para determinar los de sinata. Entonces, en principio, es necesario que esos sistemas generen frases, ¿verdad? y, por tanto, cuando se realizan predicaciones o operaciones que implican esas entidades, es lógico que las frases, como expresiones que corresponden a esas entidades, sean tratadas como unidades. Eso sería un modo de abordar, en términos funcionales, el problema de estructural dependencia. Bueno, I think the point can be simplified by taking a concrete example. So, the standard example is something like, you can do it in any language, I'll do it in English, because it's all the same. The man, take the sentence, the man who is tall is here, let's say. Now, whatever force these functional and communicative concerns have, bear on the question whether this has phrase structure. Like, is this broken down into phrases like this, and like this, and so on. So, let's grant that it is. But the problem of structure dependence arises after we've granted that. It has nothing to do with that. The problem of structure dependence is, suppose we grant the phrase structure, and let's even assume for the sake of argument that it's justified by communicative intention, though I really don't think one can run through that argument, but let's grant it. Now, we now have two properties in this expression. One is the property of linear order, which is obviously true. This precedes this, precedes this. The second is the property of structural organization, now the question is, do the rules pay attention to the first or to the second? So, for example, if we want to form a question, we want to question whether this is true, and we say, is, and then the rest of the sentence, we drop out either this is or this is. So, we could either say, is the man who tall is here, or is the man who is tall here? If we drop out this one, it would be because we're using the linear order, and we're saying, drop the first one. If we drop this one, it's because we're using the phrase structure, and we say, drop the main one. And the question is, which do we do? Well, it's obvious what we do. We drop the main one, not the first one. That is, we use a computationally complex device instead of a computationally simple device, simple device, no matter what the phrase structure is. Either, either of these alternatives would serve the communicative intentions fine. In fact, it would serve the communicative intentions if we just read the sentence from right to left, or, you know, did 50 other things. The question is, why does one invariably pick the computationally complex choice of using the main verb, which is hard to find, for, say, a computer? And why don't we pick the easy choice, which says, just run along until you find the first occurrence of a verb? Well, that's the principle of structure dependence. And it's independent of what the reasons may be for imposing a phrase structure. Bien, bueno, a partir de este ejemplo, analiza las dos posibilidades que podría haber de análisis. Una sería tener en cuenta el orden lineal, y otra sería tener en cuenta el orden, vamos, la estructura en constituyentes. Dice que cualquiera de los dos análisis, en principio, serviría para la comunicación. Es decir, en ese sentido, no habría una opción clara si solo tuviéramos en cuenta razones comunicativas. Sin embargo, si tenemos en cuenta el funcionamiento de la lengua, está claro que a la hora de procesar este tipo de oraciones, se tiene en cuenta no el orden lineal, y puso el ejemplo de que al hacer una pregunta no se tomaría, por ejemplo, simplemente el primer verbo que aparece, sino el orden teniendo en cuenta los, perdón, la organización teniendo en cuenta los constituyentes. De hecho, en una pregunta como esta, siempre se hace referencia, siempre, incluso intuitivamente, utilizamos el concepto de verbo principal que ya implica una organización estructural a la hora de hacerla. Por lo tanto, ya digo, independientemente del problema de la comunicación, está claro que utilizamos la forma compleja de procesamiento y por lo tanto, el principio de la dependencia de la estructura de la organización en constituyentes. La siguiente cuestión se refiere a los principios que rigen la computación lingüística y la computación aritmética. La pregunta presupone que hay ciertos ciertos elementos, ciertos principios que podrían ser compartidos por ambos sistemas de computación y se le pide al profesor Chomsky que responda a en qué elementos cree que hay una diferencia entre ambos tipos de la computación. Bueno, creo que la pregunta pone el problema upside down. La verdad, hay un obvio fact, que es que todos, 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 no. la espalda Hay unidad concilyza que no no de la especie de la humanidad. Desde ahora, que no tan actualmente abiertos por grandes partes de la especie. Así que la pregunta es por qué tenemos. ¿Cómo tenemos en nuestra cabeza una capacidad que nunca ha sido usada en la historia de la humanidad? Eso es un problema biológico. Y hay una respuesta temprana, hay una respuesta temprana, namely que la capacidad arithmetica es derivada de la capacidad de la capacidad de simplemente abstracar de las complejas de la lengua y de la base de la principle de la lengua que es el principio de la generación. Ahora, si tomas la lengua de la lengua y sacas de ese principio, obtienes algo como la capacidad de arithmetica. Y puede ser que la razón por la que la gente tiene la capacidad de arithmetica, aunque no other species does, es porque tienen la capacidad de lengua y tienen la capacidad de lengua y pueden extractar de esa capacidad una particular property que pueden usar en arithmetica. Eso es al menos la explicación pero no hay nada para el believer en la uniqueness de la lengua de la lengua de la lengua para defender. Este es el concepto de arithmetica que es el problema y esto es posible una respuesta al problema. El profesor Chomsky responde en el sentido de que desde el punto de vista filogenético la capacidad de cómputo aritmético es muy posterior a la capacidad de cómputo lingüístico y es un problema a explicar a partir de ahí. Sugiere como posible respuesta tentativa que los seres humanos realmente compartamos ambas tengamos ambas facultades una gran parte hoy día porque precisamente se puede obtener los principios que caracterizan a la capacidad de cómputo aritmético a partir de los principios que caracterizan a la capacidad de cómputo lingüístico abstrayendo ciertos aspectos. Pregunta número 16 Se dice Ha declarado usted muchas veces que muchos de los principios que constituyen los módulos de la teoría de los principios y los parámetros son bastante simples y naturales y en algunos casos se ha referido a ello recientemente como conceptos virtualmente necesarios. Se le pregunta ¿Cuáles de los actuales principios de la gramática universal consideran naturales y por tanto muy probablemente verdaderos de la facultad de lenguaje y en qué sentido son naturales? Hay varios aspectos de la teoría lingüística que son inevitables. No pueden evitarlos. Son solo parte de la naturaleza del sistema. Así que una parte de la naturaleza del sistema es que se relaciona de la articulación perceptual apparatus. I mean, you produce sounds and you hear sounds and you interpret them. That's unavoidable. Another thing that is unavoidable is that you use language for particular purposes. And that means there's a tie to the conceptual apparatus. That much is conceptually necessary. It wouldn't be language if it didn't have those two properties. So that's one. Another one that's conceptually necessary is that there's some form of breakdown into phrases and the answer to which form appears to be, I think, the strong evidence is what it's called x-bar theory. So if all relations are expressed in terms of x-bar theory, that much is conceptually necessary. The question is, are there also, so these are relations between what's called a head and another noun phrase. So if you have a sentence like, I don't know, John saw Bill, there's a connection between these two things and there's a connection between these two things. This is the agent of that and that's the complement of that. Those are, no approach can avoid that. The question is whether there are also other relations, like the relation of government, which plays a big role in traditional grammar, and played a big role in principles and parameters theory. The current minimalist approaches claim that you don't need this. So it's a narrower approach. You're keeping to just what's conceptually necessary. The other major, there have to be some principles of computation. I mean, otherwise nothing happens. And the question is whether these principles of computation can be what are called economy principles. Now, those economy principles are language-specific. You don't find them anywhere else. But they are extremely simple and natural in a way which is extremely hard to explain. So, for example, no physicist can tell you why Newton's laws are natural, whereas some other collection of laws would be unnatural. If you don't understand that is to be a scientist. And you understand that by gaining, by learning a craft, you know, the same in mathematics and everywhere else. That's why training in the sciences is largely a kind of apprenticeship in which you try to get people to understand what real explanatory principles are on the basis of natural and genuine and elegant assumptions. Some people get it and they become scientists. Some people don't get it and they don't become scientists. And it's kind of like explaining aesthetic criteria. You either understand them or you don't understand them. And there isn't much you can say in a general way about them in any scientific field. These, it seems to me, these economy principles have that character. They're very natural principles. If you were going to, if God was going to design a language to be beautiful, he would do it this way, not some other way. And therefore, if they turn out to be true, it's quite remarkable, you know, that language was designed to be beautiful. Why should it be? Virtually nothing else in the biological world is. And that's a very interesting fact. So these are what I mean by conceptually necessary and natural. The conceptually necessary you can more or less explain the natural and elegant you have to just come to appreciate. Vamos a la pregunta número diecisiete, que se refiere a lo siguiente. Si la proliferación de categorías funcionales como Infortens, etc., EICAR, en los análisis recientes de la teoría de los principios y los parámetros, es consistente o no con el espíritu de la teoría minimalista, y se le pregunta también por el valor explicativo que se atribuye a ciertos análisis que hacen uso sistemático de esas categorías, por ejemplo, el de Polk. Bueno, we have to be careful to distinguish proliferation of functional categories from proliferation of possible grammars. The current theories do proliferate functional categories, but they narrow the class of possible grammars, they restrict it, they make it much fewer. So the basic idea, one basic idea, is that every substantive category, say noun phrase, verb phrase, and adjective phrase, is headed by a functional category, in fact the same one, a collection of agreement properties, which are like things like gender, number, and person, that the structure of all of these things has this as its head and this as its complement, just as a verb phrase has the verb as its head and its object as its complement. Now that's a general principle. If it's true, it adds a functional category, but it does not add to the number of possible languages. It doesn't add at all. It just says here's what they're like. There's one further idea, and that is that the same is true of propositions. Propositions are headed by some kind of an inflectional element. So a proposition is either finite or infinite. It's headed by some tense element, and the same approach says well, that too is headed by a functional category. So tense is like noun or verb or adjective, and the tense phrase is then followed by one of these, which gives you the functional categories, the agreement element, the tense, the agreement element, and then say the verb phrase. Now that's a particular approach. It doesn't proliferate a number of languages. It just says this is what they look like, and they all follow from an extremely general principle, namely that the agreement features head every substantive property. The substantive properties now are noun, verb, adjective, and proposition. Okay? Tense, basically. There's very strong evidence that this is true, I think. In fact, we have agreement without tense, say, in adjective phrases, like John is intelligent. There's an agreement relation here, but no tense relation. We have tense is associated with case, just as verbs are associated with case. And we have tense without agreement. For example, in what are called transitive expletives, like, say, in many languages, I think even in English, but very broadly in languages like Icelandic, say, you get things that are called transitive expletives, things like they're read many people books. Now, it turns out that the only way to explain this is to assume that this is in the agreement position, and this is in the tense position, and that's how it gets case. And there's many such examples that show that agreement and tense are dissociated, and that agreement and verb are dissociated, and that the agreement head of the noun phrase is dissociated from the noun phrase. Now, from that, those assumptions come a particular typology of languages, a very explicit typology of languages. They say they fall into very special types, the type which is French-like versus the type which is English- like, the type which is Germanic-like versus the type which is romance- like, the type which is Japanese-like versus all of the others. And in fact, it predicts a very explicit typology. It doesn't allow many, it allows very few types of languages, and what has to be shown is that it predicts exactly the right typology. But there's no question of proliferating. It predicts that there's going to be an ergative type and a nominative type, but no other possibilities exist. The problem is to show that the highly explicit typology and differentiation that's predicted on the basis of this extremely simple and well-motivated theory is the right typology, that you're predicting the whole variation of facts on the basis of a simple underlying principle. That's either, you know, if that turns out right, you know, you've got a real result. Turns out wrong, you change your theory. But there's no proliferation of languages. On the other hand, there's a narrowing of the kind of languages. Well, it's clear from the beginning that, although we can talk or talk about a proliferation of functional categories, that doesn't mean much less that there's a proliferation of the grammaticals possible. It exemplified how the majority of the, we could say, the substantive categories, the main categories, like sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetivo, seems to be nucleated by a function of the type concordance. De hecho, incluso las predicaciones que tienen nuclearmente una flexión, donde la concordancia aparece con un tiempo, tendrían también esta categoría en ellas. Ahora bien, concordancia y tiempo tienen que estar disociados en la lengua, y puso algunos ejemplos donde se ven elementos que tienen concordancia y carecen de tiempo, que desarrollan concordancia y carecen de tiempo, y otros al contrario, desarrollan tiempo en el sentido de que tienen marcas de caso, pero carecen de marcas de concordancia. Volvió a insistir, de hecho, en que esto no significa el utilizar categorías funcionales del tipo de concordancia, que estemos aumentando el número de gramáticas posibles, sino más bien al contrario, dice que gracias a estos mecanismos, es decir, al hacer uso de estas categorías, lo que podemos hacer es explicar la tipología de las lenguas de una manera bastante más clara. Y de hecho, dice que lo único que habría que hacer ahora es probar si las posibilidades que permite postular estas categorías coinciden efectivamente con las posibilidades que existen en las lenguas naturales. Teniendo en cuenta el número de preguntas que existen y la brevedad del tiempo en el que disponemos, se van a saltar algunas, la siguiente pregunta a la que responde el profesor Chomsky se refiere a su concepto de explicación. En realidad, la pregunta se puede resumir así, si el concepto de explicación que suscribe es lo que llamaríamos explicación formal o nomotética o un concepto de explicación material, etiológica del punto final. Bueno, en la sciences, there isn't much general talk about explanation. You sort of understand that or you don't understand it. What we say is that, so for example, you know, if you ask a physicist, what's an explanation, it's not a topic. If you can deduce y from x, okay, some phenomena y from some principal x, that's an explanation. It may not be a good explanation. To know whether it's a good explanation, you have to bring in other criteria. Like, for example, does x also explain z? Well, okay, in that case, it's a better explanation. Is x natural, whatever that means? And that's something you have to come to understand. If it is, then it's an even better explanation. And that's the way you find good explanations. There's basically nothing more to the issue. You try to proceed to deeper explanations, so ones that are more unifying, that'll bring together biology and chemistry, let's say, because you want to understand. So therefore, you want to explain different things. And that often takes you to deeper explanations. If you can find some principle W, which explains y, and also some other thing, well, you know, it's still better. That's just the process of trying to gain insight into the nature of the world. And again, you have a choice. There's no law that says you have to be interested in that. But if you aren't interested in that, you're just not interested in the project of the sciences. If you are interested in the project of the sciences, this is what you do. Well, in reality, what you do is rechazar the concept of the explanation formal and say that the question is to understand or not to understand. So, what you have to look at is if there are explanations for certain phenomena, for example, I pointed out, if there can be an explanation of that Y is dedicating from X, and that would be just simply an explanation. What you have to look at is the explanation more profound and a better explanation in the sense that it can cover more aspects and be more natural. De nuevo, remitiendose to what he said before, teniendo en cuenta what is natural, what is difficult to explain. Simplemente, that is fundamental. The next question is the number 22, presented by Ursula Pérez. Ursula Pérez. Well, I quite agree that formalization is usually a waste of time. That's why nobody serious does it. and they don't do it in physics, they didn't do it in mathematics until quite recently. Nobody tries to formalize biology, let's say. And it's a waste of time for very well understood reasons. When you formalize, you have to make arbitrary decisions in areas where you don't understand. And there's no point in doing that. So you formalize just to the extent that it's helpful. It's kind of like doing more careful experiments. You can always do a more careful experiment. But if you only understand things out to, say, the second decimal place, there's no point in doing an experiment which gives you answers out to the twentieth decimal place. So you do experiments as precise as are needed for your current understanding, and you formalize as much as is needed for your current understanding. Now, the long-term goal is to understand everything. So as you proceed, you'll get more and more formalization. But it's just an instrument of understanding, and you don't do it any more than you need it. Las siguientes preguntas son presentadas por el profesor doctor García Suárez. Knowing that and knowing how. ¿Qué tipo de conocimiento? Sí. De acuerdo con usted, el usuario tiene conocimiento de la dramática. En algunos lugares, niega usted que se trate de conocimiento proposicional explícito, saber qué, pero también niega que se trate de mero saber cómo, sino un componente intelectual. Usted ha acuñado un nuevo término y ha dicho que el usuario tiene cognición, cognices, la dramática. ¿Sigue manteniendo esa postura? En tal caso, ¿en qué se diferencia la cognición del conocimiento qué y del conocimiento cómo? Y si la cognición es conocimiento inconsciente, ¿no contradice esto la tesis de la doble K de Gíntica, según la cual, si A sabe que P, entonces A sabe que A sabe que P? Bueno, I introduced the word cogniz just in order to avoid pointless terminological discussions. Now, the fact is that there are a number of philosophical theories about knowledge. In my opinion, they're all wrong. So, Hiddica's theory, which you mentioned, is just obviously wrong. My three-year-old granddaughter knows that the principle of structure dependence holds, and she knows that the principle of subjacency holds, but she certainly doesn't know that she knows it. In fact, there's no way for her to understand that she knows it. So, it's just wrong. The way knowledge really seems to work is various ways of parts of the brain enter into certain states. If you're in a particular state of the brain, you have what's called knowledge of something. So, if a person has knowledge of American history, that means part of their brain is in a certain state. If you have knowledge of the construction business, your brain is in a certain state. If you have knowledge of language, your brain is in a certain state. If you have knowledge of, it follows that you have knowledge that, and knowledge how, and so on. But these are just consequences of knowledge of something. Now, the philosophical tradition has only looked at these, and having done so, and it gives various theories of them, most of which are incorrect, in my opinion. But it's avoided completely the central concept, knowledge of, from which these derive. and I would suggest that that's the way we reconstruct the theory of knowledge. Again, the only reason I've used the word cognize instead of knowledge here is just to avoid terminological discussions which are a waste of time. We have to stop this session, although there have been many more questions, and many more questions interesting. I pray to all that understand that the strategy that has followed here the professor Chomsky, to follow the order, as they were classified by the group of questions, has forced that some interesting, very interesting, well, they have had to be done without answering. We have all the understanding of of course. I would say that the people who ask the questions want fuller answers, or the other ones that didn't get them, I'll be glad to write the letter, so write them to you. The professor Chomsky says that he would be happy to respond by letter to the questions that have done, if there is a true interest in getting answers. So, simply agradecemos also that gesture, very generous. No there is nothing more than to say that we hope that the act has been useful for everyone. It has allowed to see, once again, the profundity of the amplification of the professor Chomsky's knowledge about all the fields of the science and the linguistics. Thank you, professor Chomsky, and a applauded. Thank you. Congratulations.